Ya está algo grande para eso, ¿no? Solo así me deja bañarlo. Pronto ni eso me dejará hacer. Y se irá otra cosa que compartimos. Oye, ¿podemos hablar? ¿En verdad lo sientes? ¿De qué hablas? Dijiste odiarme. Casey, no tengo la fuerza para hacer esto ahora. Consíguela. Si te odiara, te habría dejado. Él no va a mejorar estando aquí. Y tú tampoco. Creo que debemos irnos a casa de tu padre por un tiempo hasta que hallamos un lugar cerca de... ¿Cuándo? Después de que empaques todo. ¿A dónde vamos? Con el abuelo Félix. ¿También vendrás? Sí. Todos iremos, hijo. Sí. Volveré en un par de días. ¿Viajarán? A un lugar cerca. De su familia y amigos. Es algo que necesitan. Los dos. Sí. Sin duda. No es permanente. Me iré y vendré después. Sí. Si. No. 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 Gracias.